Un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural Vanguardia de la Villa de Tamazulapan del Progreso se apoderaron esta mañana de la caseta número 78 en su Chixlahuaca de la autopista Oaxaca-Cuagnopalan. Los normalistas no permiten que los conductores de todo tipo de vehículos de motor paguen sus cotas en las cajas registradoras y piden cooperaciones económicas para dejarlos pasar. Una joven mujer fue obligada a casarse con un adulto que no conoce, por lo cual decidió escapar de su hogar. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca informó que el caso sucedió el año pasado en la localidad de Santa Lucía, Monteverde, perteneciente al municipio de Putla, Villa de Guerrero, en la región de la Sierra Sur. Además, la joven ha sido hostigada por autoridades municipales para que vuelva con su pareja, por lo cual presentó una queja ante esta defensoría. El gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informa que por la ocurrencia de las lluvias severas en la entidad, la Secretaría de Gobernación emitió dos declaratorias de desastre natural para un total de 129 municipios en la entidad, derivado de la tormenta tropical Beatriz y Calvin. Instalan autoridades del Ayuntamiento de Oaxuapan, encabezados por el Edil Manuel Martín Aguirre Ramírez, el Consejo Municipal para la Erradicación de la Violencia de Género. La poeta oaxaqueña ganadora del primer lugar en el quinto encuentro de lenguas indígenas, Celerina Patricia Sánchez, llamó a los gobiernos de Oaxaca, Guerrero y Puebla a que se involucren en el rescate de la lengua originaria Ñusavi y tengan la iniciativa de crear una escuela para fortalecer la identidad cultural del pueblo mixteco.